Música Arrancamos una edición más de WAM Sports donde te estaremos contando que Joycey Tinoco alcanzó la octava posición en el ranking mundial de karate y a continuación nos comentará sobre cómo su esfuerzo está dando frutos para obtener estos resultados Realmente es algo muy significativo para mí ya que no es algo de que voy trabajando un año sino todo el esfuerzo de aquí a cinco años realmente es una meta que siempre la he tenido en mis planes y al completarla es como un sentimiento satisfactorio de todo el esfuerzo que se ha puesto en ello además de que sería la primera deportista de karate nicaragüense en estar en una posición tan elevada en el ranking La verdad es algo gratificante ya que el año pasado también estuve en el top 10, en el top 5 pero quisiera yo elevar más La verdad una mujer ha ganado el top número 1 y quiero que con los logros de este año pueda ser suficiente para estar en el 1 Bueno, se viene una etapa bastante difícil porque vamos a cambiar de categoría pero estamos en vista de campamentos internacionales así como competencias que me puedan subir el nivel ya que las chicas ahorita están fieras La verdad cuando la gente me pregunta a quién tú agradeces yo siempre voy a estar diciendo a la WAM ya que con ellos conté con un apoyo incondicional Jaguar Swamp sigue en la cima del voleibol nacional en sus categorías U19 y mayor luego de enfrentarse de locales a frente a sus ribas Este fue el segundo partido en la temporada entre ambas escuadras y quedó con el mismo resultado que en la primera vuelta 3-0 para el equipo felino Fue la primera vez en toda la temporada que los universitarios contaron con su plantel completo en condiciones para disputar el partido El domingo, en un cruce universitario ante la UNAM Managua la U19 regresó a la senda del triunfo tras un complicado sábado luego de conseguir la victoria cómoda de 2-0 En el plato fuerte del día Jaguares se impuso cómodamente 3-0 a la UNAM Neón A pesar de la derrota del sábado la combinación de resultados dejó a los Jaguares U19 en la primera posición con 11 triunfos, 2 descalabros y 46 puntos Por su parte, en primera división los universitarios se mantienen como el único equipo invicto y líder indiscutido del torneo con 13 triunfos consecutivos y 74 puntos Nos trasladamos a la Liga Superior de Baloncesto U17 donde los Jaguares se mantienen en la cima de la tabla de posiciones luego de par de victorias obtenidas este fin de semana Los Jaguares tienen un récord de 10 victorias y una derrota con 21 puntos al igual que el Real Estelí y la Academia de Luis Alfonso Pero los universitarios presentan una mejor diferencia de tantos anotados 1.032 y solo permitiendo 654 lo que le da una diferencia de 378 La UAM superó el sábado a la Academia de la 14 de septiembre con marcador de 93 a 45 En este partido, el coach de la Academia no quiso jugar los últimos 3 minutos con 13 segundos debido a que llovió y la cancha estaba lisa y decidió proteger la integridad física de ambos equipos Rodrigo Sierra anotó 51 unidades atrapó 7 rebotes y repartió 4 asistencia en 34 minutos con 22 segundos jugados El domingo, la tropa de Heikel Cardera venció 94 a 72 al frente Sur Rivas en otra gran actuación de Sierra quien coleccionó 39 puntos, 8 tableros y 5 pases Rodrigo en la temporada regular presenta números escandalosos de 40.4 tantos 8.2 rebotes y 3.9 asistencias en 35 minutos con 38 segundos Sin lugar a dudas, este joven ha sido una de las grandes figuras del torneo Hasta aquí llegamos en esta edición de WAM Sports Gracias por estar en sintonía de Estudio WAM Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para que no te perdas ninguna de nuestras transmisiones Yo soy Adriana Selva y seguimos rugiendo